Que tal amigos del canal Mr. Gamer, como estamos? Ojalá que muy bien Y bueno, primero darle créditos a nuestro amigo Stroheim117 y a Kev5923 Que nos hablan de este lote que se llama Dinoguardia Gracias chamacos por ahí ponernos a chambear Bueno, el lote cuanto vale? Fíjense, el lote vale 2600 pavotes Ah caray, pues si esta pesadito no? Bueno, que vamos a hacer en este lote mis chamacos? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente Vamos a comprar a lo que viene siendo Bronto Ajá, ahí esta Bronto, vamos a comprar a Mordelon Ajá, y vamos a comprar también a Cristal Ajá, recordándoles una cuestión aquí Si ustedes solo quisieran a Cristal, que creo que es lo que todo mundo anda queriendo Bueno, también pudieran probar, fíjense, comprando estos tres, perdón Estos tres, ok? Estos tres Pero, creo yo que la mejor forma de hacerlo es esta ¿Por qué? Porque, fíjense Cristal cuesta 800 Bronto cuesta 1200, serían 2000 Más 1200 de Mordelon, son 3200 ¿Estamos? 3200 Bueno, ok, creo yo que es mejor porque no nos pasamos tanto Si nos compráramos Pterodactilo, Mordelon y Bronto Serían 3600, se me hace mucho Entonces, bueno, vámonos así Esto va a ser lo que vamos a comprar en principal, mis amigos Y vamos a ver, pues, cuánto nos sale en nuestra cuenta CQ Porque acuérdense Que aquí necesitamos dos cuentas Necesitamos la principal Con pavos para comprar algo como esto Y la secundaria que va a regalar el resto del lote ¿Sale? ¿Vale? Ok Bueno, entonces lo haremos así Fíjense Compramos a Cristal Ok Y le decimos aquí en Comprar Nos regresamos con la tecla que corresponde a nuestra consola Porque acuérdense que esto es multiconsolas Se vale hacerlo en Switch Se vale hacerlo en Playstation Y se vale hacerlo en PC ¿Verdad? O incluso en Xbox Cloud Bueno Luego compramos a Bronto Decimos ok Compro a Bronto Ajá Y luego me regreso No lo equipo Ajá ¿Cuál nos falta? Nos falta Mordelon Vamos por Mordelon Le decimos en Comprar Y señoras y señores De igual manera No lo equipamos ¿Sale? ¿Vale? Entonces ya quedó Tenemos esto Nos gastamos 3200 Y ahora nos vamos a ir a Cuenta Secundaria Importante que vean todo el video Porque por ahí alguien comentó Oye pues sale igual No, pues si nada más ves el principio del video Está canijo ¿No? Tenemos que ver hasta el final ¿Sale? Bueno Vámonos entonces a Cuenta Secundaria Bueno, ya estamos en Cuenta Secundaria Estando ya en Cuenta Secundaria Tal como estamos ahorita Vamos a regresar Lo que es Cristal Regresamos entonces a Cristal Y nos van a regresar nuestras monedas B ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está No la regresan Bueno Después Vamos con Bronto A Bronto También lo cancelamos ¿Sale? Nos regresan nuestros 1200 Y ahora Nos vamos a lo que sería Mordelon Que Mordelon También lo cancelamos ¿Sale? Ahí está Ya está cancelado todo esto Ya tenemos nuestras monedas Tal cual las teníamos antes Ajá Y ahora Nos vamos a comprar el lote Si es que queremos hacerlo así ¿Verdad? Y el lote Nos va a costar Lote completo 1400 más Más las 400 que teníamos por allá Es decir Que todo el lote Nos va a costar 1800 Eh Monedas Monedas B Ajá ¿Cuánto cuesta originalmente? 2600 Ajá 2600 Aquí El único detalle Ya les digo Es que lo que pudiera La gente Hacer La gente que quiere Nada más a cristal Sería Comprar A lo que sería Bronto Mordelon Y Pterodáctilo En principal Ajá Es decir Comprar lo que no quieren Para posteriormente regalarlo Regresar las cosas Y se quedarían Con cristal Lo vamos a hacer así Porque creo que Mucha gente Quiere más que nada Cristal Aquí ya vimos Entonces Conclusión de esta Primera parte del video Que El lote completo Nos cuesta 1800 De esta manera Sale Vamos entonces A verlo Pero Ahora Teniendo En cuenta Que queremos La skin de cristal Ok Sale Vámonos entonces A ese video Bueno amigos Nuevo video O segunda parte Del video Como quieran verlo Pero Aquí lo que vamos a hacer Fíjense Es en nuestra Cuenta principal Ajá Cuenta principal Le vamos a poner Aquí Que vamos a querer A lo que es Bronto Ajá Lo compramos Y Nos lo equipamos Nos regresamos Vamos a irnos también Con lo que es Mordelón Lo compramos Tampoco lo equipamos Y luego Nos vamos ya Por último Pero no menos importante A Pterodáctilo Ajá Pterodáctilo De igual forma Lo compramos Y En este caso Pues tampoco Lo equipamos Entonces Ahora Fíjense Como la cosa Cambio Ahora en principal Nos hemos gastado Trece mil seiscientas Monedas De acuerdo Entonces Vámonos A la CQ Bueno En cuenta secundaria Regalamos lo que falta Del lote Dino Guardia Y en este caso Igual son Cuatrocientas monedas De la misma forma Que hace rato Veíamos Son también Cuatrocientas Y cuatrocientas En los dos casos Pero ahora Vamos a regresar A la principal Y vamos a ver Cómo nos va Estamos en principal Y miren Ahora Vamos a cancelar La compra De Bronto Ok Que es la otra skin Y vamos a Cancelar También A este Muchachote Que es Mordelón Un pico Cancelamos la compra Que por cierto Está bastante simpático Este bro La verdad Ajá Y luego Pterodáctilo También cancelamos La compra Compañeros Lo cancelamos Y Ahí está Entonces Ahora Fíjense ustedes Cuanto nos sale A nosotros Recuperar el lote Nos sale más caro Porque tendríamos que Pagar Mil ochocientos No Ah caray Pues mil ochocientos Y cuatrocientos Son dos doscientos Por lo tanto El lote No nos conviene Definitivamente El lote No nos conviene Pero lo que Si nos conviene Es quedarnos Con cristal ¿Por qué? Porque nos va a salir En cuatrocientos Pavos Ajá Cuatrocientos Pavos Entonces Aquí está un poquito La diferencia De esta cuestión Amigos Vean como Si es un poquito Diferente Dependiendo Que cosas Compren Pero ya les digo En este caso Pues está perfecto Si ustedes se quieren Llevar solamente La skin De cristal Ahí está Nada más que Tendrán que tener Un poquito más De pavos ¿De acuerdo? Bueno Pues ahora si me despido Pórtense bonito Aunque no se porten bien Saludos Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Y código de creador Mr. Gamer Entiende a Epic Y en Fortnite